Desde el pasado sábado se realizan las instalaciones del Coliseo Yesid Santos la final nacional del noveno festival Pony Volleyball 2015, evento organizado por la Corporación Deportiva Los Paisitas en conjunto con la Liga Antioqueña de Volleyball y en el cual participan alrededor de 450 niños en ambas ramas. El certamen se cumple en dos categorías, Benjamín entre los 9 y 10 años y Mini entre los 11 y 12 años de edad. En esta edición el certamen cuenta con 30 equipos en la categoría Benjamín, 18 femeninos y 12 masculinos, mientras que en Mini participan 40 conjuntos, 24 en femenino y 16 en masculino. En la versión 2015 del Pony Volleyball están en competencia 15 equipos de Bogotá, Valle, Cundinamarca, Rizaralda y Arauca, además de 25 escuadras de diferentes municipios del departamento de Antioquia. La final de este festival se llevará a cabo el próximo sábado 17 de enero. Fedeleán, unidos por el deporte. El presentador de Antioquia es unidos por el enteque de la Cámara para los nuestros sitios de войns. El de noveno era tan bajista que se destacaba en la secundaria ula salary bandera,